Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, tu tiempo es hoy. Y nobles más, mocha ya, con la sonda en ti sa, cuando todo duerma, robare un coro. ¡Gracias! You and I through the sad and happy years, from now until the end of time. You and I through the sad and happy years, from now until the end of times, of time. Hoy, no me alcanza el corazón y mis fantasías. Y adueñas de mis días, me has dado la alegría De amanecer y ver que Respirarte así Respirarte así Respirarte así Respirarte así Respirarte así Respirarte así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vino tus ojos y comienzo a soñar una noche sin final. Ya me has robado el corazón. Oh, 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 oh Este es el final, termina otra historia de amor Esta es la verdad, no tiene sentido esperar Este es el final, cerremos las puertas Si es cierto que fuimos culpables los dos Cry the moon, gone from the o'er Oh, my dreams Come true, come true, soar Part of me Tal vez un día no me recuerdes Tal vez olvides el sonido de mi voz Pero si acaso piensas en mi amor Ya no estoy solo Si me esperas Al volver Al volver Mi exceso no asventar E intento no more dispeñar Mi prego, mi regracia Ando su vida donar Mi prego, mi regracia Mi prego, mi regracia Regracia Regenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!